Bulevar, diálogos en Radio Euskadi, con Javier García Ramsden. En las 9 y 5 minutos de la mañana está ya nuestro invitado hoy en Bulevar con nosotros, Peyo Ochandiano, responsable del programa de Euskalerri Abildu, señor Ochandiano, empezamos obviamente por la ley de educación, ¿está preocupado por el clima político que se está generando? Pues en parte sí, porque yo creo, nosotros creemos y lo hemos dicho desde el principio, estamos ante un debate capital, en términos de país nos jugamos mucho, el sistema educativo tiene problemas estructurales, afrontamos cambios muy importantes, demográficos, cambios en modelos, metodológicos, pedagógicos, etc. Y es evidente que tenemos que ser capaces de afrontar una transformación muy importante del sistema educativo. Y eso hay que hacerlo en términos de país, hay que hacerlo de forma compartida, hay que hacerlo mediante un debate sereno y estos últimos días parece que el clima no está siendo el más adecuado para ello. La mayoría del 90% que vimos hace un año es algo utópico. Bueno, yo creo que en el pacto educativo se establecieron las bases fundamentales, y el hecho de que ahí hubiera esa mayoría es algo muy positivo. Yo creo que es una base sólida. ¿Sigue viva esa mayoría, esa base sólida? Yo creo que sí, los partidos que hoy parece que se descuelgan del proceso no han manifestado una opinión contraria o no han modificado su opinión con respecto al pacto educativo. Ahí se establecen 43 medidas estratégicas y se plantea una dirección y un planteamiento bastante claro de cómo hay que afrontar la transformación del sistema educativo. Otra cosa es que ya estamos avanzando en el camino, estamos dando pasos, se están concretando las cosas y que evidentemente la concreción, pues ahí la cosa se complica y puede haber divergencia de opiniones en muchas cuestiones que son claves. Claro. Por ejemplo, los modelos lingüísticos, y es una de esas concreciones. ¿Le sorprendió escuchar ayer a Vildarrach en estos micrófonos decir que no desaparecen los modelos lingüísticos? Hombre, Vildarrach no miente cuando dice eso, en parte. Es decir, los modelos lingüísticos, nosotros lo aclaramos ayer, siguen regulados en un decreto que es de hace 40 años. Pero falta decir la segunda parte, que es que esa regulación, el decreto del 83 que regula los modelos lingüísticos, que es un decreto de la ley de la euskera, no tiene efectos prácticos en la materia que regula esta ley o en el marco que alumbra esta ley, porque esta ley no hace ninguna referencia a los modelos lingüísticos. Por lo tanto, los modelos INAI, si una familia puede elegir un modelo u otro, pero eso no tiene ningún tipo de efecto práctico porque todos los centros educativos financiados con fondos públicos tienen que desarrollar un proyecto lingüístico que les lleve a cumplir los objetivos que marca la ley. Y el planteamiento lingüístico, el planteamiento para el aprendizaje de lenguas que se hace en esta ley no tiene nada que ver con el sistema de modelos lingüísticos. Por lo tanto, en la ley desaparecen los modelos lingüísticos, no hay ninguna referencia a los modelos lingüísticos y el planteamiento que se hace para el aprendizaje de lenguas no tiene absolutamente nada que ver con lo que hemos conocido hasta ahora. Por lo tanto, desaparecen y se superan los modelos lingüísticos. Que una familia puede escoger un modelo u otro, sí, pero eso no tiene ningún tipo de efecto práctico en lo que plantea esta ley o en la función educativa, no tendría si esta ley se aprobara. Claro, si una familia quiere que sus hijos estudien en castellano, no tiene cabida, no puede hacerlo, según esta ley. La cuestión es, ¿cuál es el derecho? El derecho es, desde nuestro punto de vista, a conocer las dos lenguas oficiales y una tercera lengua extranjera. La política lingüística en el sistema educativo se tiene que regir sobre eso. El objetivo debe ser que los alumnos y alumnas que terminen la escuela obligatoria sean altamente competentes en euskara, castellano y lengua extranjera. Entonces, la pregunta que hay que hacer, o sea, el debate que hay que hacer, el debate sereno, el debate interesante desde el punto de vista del país sería ¿Cuál es la política lingüística que nos lleva a ese objetivo? Nosotros y nosotras queremos que las alumnas y los alumnos que terminen la escuela obligatoria sepan euskara, sepan castellano y sepan inglés, como lengua extranjera. Bien, pues ese es el objetivo. No hay, a día de hoy, no hay un alumno, una alumna que termine la escuela obligatoria que no sepa castellano, que no tenga competencias suficientes en castellano. Y hay miles, miles de alumnos y alumnas que terminan la escuela obligatoria sin competencias suficientes en euskara. Entonces, ¿qué es lo que queremos para este país? ¿Qué es lo que queremos para las futuras generaciones? ¿Que sepan más idiomas o que sepan menos idiomas? A nosotros y a nosotras no nos cabe en la cabeza ese planteamiento de conocer menos lenguas, de restar derechos, posibilidades, capacidades, culturas. Es un planteamiento absolutamente regresivo en términos políticos y en términos culturales. ¿Y al PSE en qué planteamiento le ven dentro de este debate? No se sabe, porque el PSE, o sea, desde el primer momento en este tema, o no sabe lo que dice o no dice toda la verdad. Este debate se produjo en torno a si las tres lenguas eran vehiculares o no en la última parte del proceso de la negociación del pacto educativo. ¿Qué era ese debate? ¿A qué se refería el PSE? ¿Cuál era el sentido de la enmienda que pactó con el PNU, obligó al PNU a pactar esa enmienda? ¿Cuál es el sentido de esa enmienda? Es que no se sabe cuál es el debate. Ahora, ¿cuál es el debate? Si los modelos lingüísticos están o no. El debate es cómo hacemos para que los alumnos y las alumnas que terminan la escuela obligatoria sean personas plurilingües altamente capacitadas en las dos lenguas oficiales. Que es precisamente lo que dice la ley. Es precisamente lo que dice el Estatuto de Guernica y la ley de Luzcela de 82. ¿Y por qué dice que el PSE no dice toda la verdad? Pues porque yo creo que tiene otro tipo de intereses de por medio. Y el interés es tratar de llevar este terreno y este debate a un planteamiento enfangado, político, donde se reproducen esquemas del pasado. O sea, ese discurso de ayer, de Andueza, de que no va a permitir que esto discurra por la senda de la Constitución Nacional, es el discurso clásico del nacionalismo español. Entonces, el PSE lo que tiene que decir es si con esto quiere hacer una bandera nacionalista española o lo que está mirando son los intereses del país. Y si lo que queremos y el interés general de este país es que los alumnos y las alumnas que terminen la escuela obligatoria sepan las dos lenguas oficiales, que es lo que dicta la ley, lo que dicta el Estatuto de Guernica y lo que dicta la ley de Luzcela de 82, ambas leyes aprobadas por el PSE, pues habrá que decidir, habrá que discutir, habrá que analizar y habrá que pactar qué es lo que hay que hacer en el sistema educativo que nos lleva a alcanzar esos objetivos. Lo que sabemos después de 30 años de experiencia, después de 3 décadas de experiencia, es que los modelos lingüísticos no nos llevan a cumplir esos objetivos. Entonces, hay 3 opciones. La primera es, nos cargamos los consejos políticos, en las que algunos no estuvieron, pero fueron los consejos políticos de época. Y se dice, no, mira, las instituciones públicas ya no tienen que garantizar el conocimiento práctico suficiente en las dos lenguas oficiales. La segunda opción es, no cumplimos la ley. Entonces, seguimos con los modelos lingüísticos, sabiendo que eso no va a cumplir la ley. El PSE, ¿qué está planteando? No cumplir la ley. Ese es el planteamiento del PSE, no cumplir el Estatuto de Guernica y no cumplir la ley de Luzcela. Y el tercer planteamiento es, si queremos cumplir esas leyes, evidentemente tenemos que dar un paso adelante. Han pasado 40 años y 30 años de la ley de la Escuela Pública Vasca, el mundo ha cambiado, la sociedad ha cambiado, el proceso de buscar la organización está en el punto en el que está, estamos muy diagnosticados en ese sentido y lo que tenemos que pensar es cuáles son las políticas educativas y lingüísticas adecuadas que nos lleven a cumplir esos objetivos. Entonces, me parece que es un planteamiento absolutamente de sentido común el que hacemos. Y es importante que cuantos más partidos estén en este acuerdo, en esta futura ley, mejor. Sí, sin duda. Sin duda, porque... Y entiende que entonces todos tienen que ceder. Sí, pero hay que hacer un debate sobre contenidos. O sea, no es yo cedo aquí y en contraposición tú me cedes aquí y esto es un juego de quién, o sea, de empate, de truque de cartas. No. O sea, lo que hay que hacer aquí es un debate de altura. ¿Ustedes estarían dispuestos a ceder también desde H. Bildung? Nosotros hemos entrado en este debate sin líneas rojas, hemos entrado con líneas verdes, pero queremos hacer un debate con contenidos y queremos hacer un debate de altura. Y aquí no se está haciendo un debate de altura, porque el debate no se hace en los medios de comunicación, de entrada. Se hace en foros de muy diverso tipo, en foros parlamentarios, en el mundo académico, haciendo partícipe a la sociedad civil organizada en foros donde se plantean las cosas con rigor, etcétera, etcétera. Yo creo que hay actitudes y reacciones por parte, sobre todo en este caso del PSE, que lo que buscan es reproducir esquemas del pasado. Y ahí no vamos a estar. Y por parte del Carrequín Podemos, ¿entiende su salida ayer o su no presentación ayer en esa reunión en el Parlamento? Yo creo que determinados argumentos que han puesto encima de la mesa, no sé, a ver, hay que analizar el proyecto de ley con más detalle, ¿no? Pero uno de los argumentos que se plantea es que esta ley va en contra de la escuela pública. Desde el primer borrador que se hizo público en septiembre a este que ha aprobado el Gobierno ahora, bueno, hay cambios sustanciales en ese sentido. Por una parte, en lo que se refiere a la inclusión, a combatir la segregación escolar, se han incluido medidas fundamentales. En cuanto a garantizar la gratuidad real, hay concrecciones importantes, mecanismos concretos para garantizar la gratuidad real. Se incorpora el mandato de hacer un plan estratégico para la escuela pública, que es uno de los compromisos del pacto educativo. Se incorpora un órgano, el Consejo para la Escuela Pública, que es, digamos, el consejo que tiene que velar por los intereses de la escuela pública dentro del sistema. Bueno, pues lo que hay que ver es que compromisos del pacto educativo no están en este proyecto de ley. Y si no están, ¿por qué no están? Y si están, si están lo suficientemente claros. Pero vamos a hacer ese debate. Y ya tenemos tiempo para hacer ese debate, ¿no? La pregunta es, ¿qué necesita la escuela pública? O sea, eso es lo que hay que poner un poco. Y si se considera que aquello que entendemos que necesita la escuela pública no está en la ley, pues bueno, hablemos de ello, ¿no? Nosotros creemos que la escuela pública necesita tres cuestiones. La primera, un salto en calidad. Y para eso hay que abordar una transformación pedagógica. Y hay que establecer las condiciones y los recursos necesarios para ello. Segundo, necesita un plan estratégico contra la segregación escolar. Y tercero, necesita una inversión en infraestructuras y equipamientos, ¿no? Bien, nosotros la valoración que vayamos a hacer sobre esta ley y sobre los pasos que está dando este gobierno en materia educativa desde el punto de vista de los intereses de la escuela pública, los analizamos en base a esto que creemos que necesita la escuela pública. Pues yo, esto es lo que he hecho en falta un poco, ¿no? O sea, estamos en la política de grandes titulares, del trazo grueso y lo que necesita el debate en estos momentos es el pincel fino. ¿Cree que es reconducible la situación ahora en el trámite parlamentario, la crisis que se está viviendo? Pues no lo sé, ¿no? Ya iremos viendo. Es verdad que atravesamos o vamos a atravesar tres campañas electorales. Entonces, este debate de la ley educativa va a estar muy condicionada por ello, ¿no? Entonces, dependerá un poco de cuál es la actitud o el talante de los partidos políticos en este debate. ¿Hay que empezar a pensar en el escenario de que no se apruebe esta ley, esta legislatura? Bueno, nosotros no queremos ni siquiera contemplar ese escenario porque lo hemos dicho desde el principio. Esta ley es fundamental. No solo esta ley, sino la transformación del sistema educativo que, digamos, se dibuja en el pacto educativo. Entonces, esta ley es un instrumento. Hace falta muchas más cosas, ¿no? Pero no es una opción quedarnos donde estamos. Y, por lo tanto, con las condiciones que haya y con campañas electorales de por medio, tenemos que hacer todo lo posible para que esto llegue a buen término. Bien, ¿cómo se hace eso? Haciendo un debate de altura y con rigor. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer nosotros y nosotras, ¿no? A partir de ahí ya no podemos dar más certidumbres. Un par de cuestiones más sobre otros asuntos de la actualidad. Guernica. ¿El gobierno español debe pedir perdón por el bombardeo de Guernica? Mira, yo soy de Ochandio. Ochandio fue el primer municipio bombardeado por las topas franquistas en 1936, y el 18 de julio de 1936, y fue el primer bombardeo contra la población civil a nivel europeo. Más de 60 víctimas, entre ellas mi bisabuelo y dos hermanos de mi abuela. En los años 80, no recuerdo qué año en concreto, uno de los pilotos que bombardeó, se identificó de ese piloto, Ángel Salas Larrazábal, natural de Orduña, fue condecorado por Juan Carlos I con un gobierno de Felipe González. La inmensa mayoría de las víctimas de aquel bombardeo ya no están entre nosotros ni nosotras. No han recibido ni reparación, ni reconocimiento, ni reparación por parte del gobierno español. Entonces, lo que yo creo, nosotros creemos que lo que tiene que hacer el Estado español no es tanto pedir perdón, que puede ser un gesto oportuno, sino reconocer y sobre todo reparar a las víctimas. A día de hoy hay miles de víctimas enteradas en cunetas en Afarra, por ejemplo. Y por lo menos la reparación o el trabajo que se hace, se hace por medio del trabajo de organizaciones de la sociedad civil, como Al-Fadi, por ejemplo. O sea, no hay un impulso por parte del Estado español por reconocer y reparar a las víctimas de aquellos ataques fascistas. Por ejemplo, un gesto muy significativo políticamente podría ser que el Guernica volviera a Guernica. Y eso es algo, por ejemplo, que está en manos del Estado, no sé si de este gobierno, pero sí del Estado español, por ejemplo. Más allá de este tipo de gestos que pueden ser más o menos oportunos. Precisamente ya hablando de memoria, sobre la web de Aranzadi y de los ayuntamientos que ya se han retirado, en las que se equiparaban a víctimas con victimarios, ¿asume que quizás se hizo algo mal, que se podía hacer mejor? Yo acabo de leer esta mañana el artículo publicado por yo, Mirelana Alanda, Catedrático de Hecho Penal, y estoy absolutamente de acuerdo con lo que escriben en ese artículo. Me parece que aquí ha habido un interés electoral, aquí también hay un interés electoral, claramente electoral, por instrumentalizar un tema muy sensible y muy estratégico, que es la construcción de la convivencia, en aras a buscar una rentabilidad electoral cortoplacista. Y me parece obsteno. Yo creo que a ningún partido político le cabe la menor duda de que H. Bildu ha trabajado en los ayuntamientos con la mejor de las intenciones y con la mejor de las disposiciones, tratando de conseguir los mayores consensos políticos posibles. Esos consensos políticos se han dado a nivel local y rigiéndose por los criterios científicos que ha marcado Aranzadi. Entonces, más allá de eso, si había cuestiones que se debían de corregir, había mecanismos y condiciones para hacerlo a nivel municipal sin llevar este tema a la arena pública mediática como se ha hecho. Lo cual es absolutamente obsteno e irresponsable. Hoy H. Bildu va a votar a favor de la ley de vivienda en el Congreso. ¿Cómo le explicaría al PNV que la ley de vivienda no invade competencias autónomicas, competencias vascas? Bueno, yo creo que es bueno hacer un histórico en este tema, para saber un poco dónde está cada cual y los posicionamientos que se hacen, a qué obedecen realmente. 2015 se aprueba la ley de vivienda vasca, con el voto contrario del PNV. Es muy significativo, que explica muchas de las cosas que después han pasado. Segundo hito, H. Bildu lleva iniciativas legislativas al Parlamento para regular los precios del alquiler. ¿Por qué? Porque entendíamos que somos una comunidad autónoma con derecho civil propio y que era posible introducir la regulación de los precios del alquiler en nuestro derecho civil y que teníamos margen en nuestro autogobierno para actuar ante la carestía de los precios del alquiler. El PNV cierra esa puerta. Tercer hito, hace dos años, en la negociación presupuestaria con el PNV, se llega a un acuerdo y el compromiso es, por parte del Gobierno, que se hará una intervención de los precios del alquiler una vez haya seguridad jurídica suficiente que la tiene que dar una ley estatal española de vivienda. Cuarto hito, se anuncia el acuerdo de la ley estatal de vivienda y el PNV argüille invasión competencial. Juanjo Álvarez, en estos mismos micrófonos, ha dicho que no existe tal invasión competencial. Está fuera de toda duda. Y quinto hito, que es absolutamente sorprendente, el PNV pretende hacer una enmienda a esta ley que regule los precios turísticos, cuando se sabe que eso sí es una competencia nuestra. O sea, es competencia autonómica y local la regulación de los precios turísticos. Por lo tanto, esa enmienda del PNV, si se aceptara que no se ha aceptado, ya ha dicho el PSOE que lo descarta, sí supondría una invasión competencial. ¿A qué atribuye entonces la postura del PNV? Pues que no quiere regular los precios de alquiler de la vivienda. Y punto. ¿Por qué? Pues porque tendrá otros intereses. Y en este caso hace prevalecer los intereses rentistas frente al derecho subjetivo de la vivienda. Un derecho que está reconocido así, en aquella ley de vivienda vasca, que el PNV votó en contra. Entonces, pues eso es lo que hay que decir. La pregunta es, ¿qué es lo que queremos hacer? Yo creo que en campaña electoral, porque ya estamos en campaña electoral, los ciudadanos y las ciudadanas se merecen saber qué es lo que va a hacer cada cual en cuanto a política de vivienda. La pregunta es, ¿vamos a regular los precios de alquiler? Sí o no. Ya tenemos instrumentos jurídicos y seguridad jurídica suficiente para hacerlo. Tenemos nuestra ley, lo vamos a hacer, si no, EH Bildu lo va a hacer. Una última cuestión, señor Ochandiano. El pasado mes de marzo presentaron en el Palacio Euskalduna de Bilbao las bases para una política industrial emprendedora. Apuestan por una nueva política industrial. ¿Qué respuesta ha obtenido de las empresas vascas a esta propuesta? Bueno, nosotros tenemos una interlocución muy amplia con diversos sectores económicos, también con empresarios y sectores empresariales. Y yo creo que hay una afinidad en cuanto al diagnóstico, en cuanto a las características de ese modelo de empresa que planteamos y en cuanto a lo que tendría que ser una política industrial emprendedora en nuestro país. Yo creo que hay una preocupación evidente de que estamos perdiendo peso industrial, estamos perdiendo tejido industrial y estamos perdiendo arraigo industrial. y esto requiere de una reflexión muy importante. Es otro de los grandes debates del país. Entonces, bueno, vamos a ver si somos capaces de llevar este tema también a distintos foros y ver si se pueden articular estrategias de país en este sentido. ¿A foros como los empresarios, a Confebasco, a las patronales vascas, ¿se lo han llevado o tienen previsto hacerlo? Sí, sí, hemos tenido contacto y relación también con patronales. Y hay reflexiones por parte de algunos patronales que en parte pueden ser coincidentes con algunos de los elementos de análisis y con algunas de las propuestas que hacemos. Evidentemente hay discrepancias en muchos otros aspectos. En cuanto a Confebasco, nosotros lo apuntamos. Nos parece que Confebasco ha jugado en el pasado reciente y está jugando un papel que nos preocupa porque trata de marcar política económica, trata de marcar política industrial y además lo está haciendo en una dirección que a nosotros nos parece absolutamente equivocada. El planteamiento que se hace en el informe excedario que entendemos que puesta en la órbita de Confebasco es un planteamiento absolutamente neoliberal que ya no está ni tan siquiera en el mainstream del establecimiento europeo. Hoy en día nadie defiende ese tipo de políticas. Estamos asistiendo a un retorno a la política industrial. Se está planteando la necesidad de políticas públicas proactivas y de que el sector público tiene que marcar la dirección de la economía y tiene que ser capaz de escoger sectores con propósito y tiene que jugar un rol emprendedor. Y Confebasco, en este informe, no sé si Confebasco, pero en concreto el informe SEDARIAC hace un planteamiento absolutamente diametralmente opuesto, un planteamiento que es absolutamente neoliberal. Entonces, bueno, más allá de las patronales, lo que decimos es que hay una realidad empresarial que no se siente reflejada en esas ideas, en esos planteamientos y nosotros creemos que sea muy interesante que esa realidad empresarial tuviera una proyección social también. También los sindicatos marcan. Ela, por cierto, muchas veces está siendo crítica con E.H. Bildu. No sé si también sienten ese aliento. Bueno, pero nosotros respetamos la crítica, ¿no? Bueno, pues sí están marcando posiciones con las que no estamos de acuerdo en muchas cuestiones, pero bueno, es absolutamente legítima la de plantear sus propuestas y nosotros las planteamos las nuestras, las defendemos y en ocasiones debatimos en foros privados, también a nivel público, pero bueno, cada cual tiene que, bueno, pues marcar sus posiciones y argumentar las políticas que plantea y bueno, con total naturalidad. Pues Peyo Chandiano, responsable del programa de Euskal Herria Bildu, gracias por haber estado con nosotros aquí en Boulevard, en Radio Euskal. Gracias. 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 ¡Gracias!